Cuando asome la luna, salré a la calle a respirar Y la sedia aventura, me llevará a cruzar tu portal Ya no quiero disimular, me importa poco sin tu papá Piensa que no soy bella, porque paseo en moto y me gusta el cuero negro Te quiero, quiero amor, a pecho descubierto Con cada poro de mi piel Te quiero, quiero amor, a corazón abierto No hay un momento en que no estés Lola ¡Viva la ha! No tenemos la culpa, de andar igual que todos van Sin apenas ayuda, cruzando el ojo del huracán Puede que no recuerde ya, que usted también pasó por mi edad Y es la hora de convertir, en realidad los sueños Mañana será tarde Te quiero, quiero amor, a pecho descubierto Con cada poro de mi piel Lola, te quiero, quiero amor, a corazón abierto No hay un momento en que no estés Lola No es rebeldía, no Ni son ganas de pelear Solo hay un momento en que no estés Lola Solo hay una vida, vivámosla ya Sin perder el tren Te quiero, quiero amor, a pecho descubierto Con cada poro de mi piel Lola, te quiero, quiero amor A corazón abierto No hay un momento en que no estés Lola Gracias, los quiero mucho Tijuana